La profesión del fútbol es bien complicada, no sé si ingrata, pero definitivamente pasas del cielo al infierno en segundos y eso no sucedió en Alianza, que llegamos a la final en el 2019 y en el 2020 vivimos un infierno. Soy de los que piensan que hoy por hoy el fútbol se ha vuelto bien hiriente. ¿Ibas a debutar a los 13? Sí, 13, 14 años, pero San Pablo era con mi representante y mi representante dijo que no. La parte más dura de mi carrera fue la del descenso y la de la muerte de mi abuelo, el año del descenso. Estoy en mi cuarto, me acuerdo y escucho que alguien lloraba desconsoladamente gritando y bajo rápido. Cuando bajo, veo a mi mamá tirada en las escaleras, dando como diciendo no puede ser. El futbolista peruano, cuando escucha los insultos, como que dice, baja un poco, ¿no? Fue como que en algún momento decía, pero ¿quién te ha dicho que juegas bien? Y venía y era ruso campeón de la libertad, ahora la convocó, o sea. A mí no me dejaba, por ejemplo, fallar nunca. A Aguarrisa le afectó, lo mandó a Chicolo. Ah, sí. Sí, lo mandó a Chicolo. Llamo al Madrid y fui a Madrid a probarme también. ¿Al Real Madrid? Sí. ¿Por qué vuelves? Este programa llega gracias al auspicio de Retabet. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, esta es la tercera temporada de Cojo y Manco y hoy tenemos un invitado especial. Empezó en Sporting Cristal, fue al fútbol italiano y ahí seguramente tendrá mucha historia para contar. Terminó jugando en Alianza, volvió al equipo que lo vio nacer en divisiones menores con Sporting Cristal y en la actualidad defiende la camiseta de la Universidad San Martín. Hablo de Joacinio Arreda, quien yo lo voy a aplaudir. ¿Cómo estás, Joacinio? Bienvenido. Tranquilo, gracias a Dios. Y después de tanto tiempo por ahí, puedo comunicarme con alguien en cámaras que había decidido ya no hablar hace mucho. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Por un tema del 2020, definitivamente fue un tema que afectó a todos los jugadores que estuvimos en esa pesadilla de todo un año. Así que traté de alejarme un poco para poder sanar y para poder estar alejado un poco de todas las críticas o insultos que podían darnos. Revisando tu Instagram, porque yo soy así, estaba revisando y veo una publicación que decía todo pasa, todo se acomoda, todo sana, todo se transforma. No te preocupes tanto, no tengas miedo de cambiar o volver a empezar. La vida siempre encuentra el camino correcto. Las cosas que son para ti llegan en el momento justo. Todo va a salir mejor de lo que esperas. Confía. ¿Relacionas esto con lo que me acabas de decir? Sí, o sea, siento que de todas maneras, de todas, no he estado en otras profesiones, pero la profesión del fútbol es bien complicada. Es bien, no sé si ingrata, pero definitivamente pasas del cielo al infierno en segundos y eso no sucedió en Alianza, que llegamos a la final en el 2019 y en el 2020 vivimos un infierno. Y seguramente que se necesita tiempo para poder acomodarse, para sanar. Golpea bastante psicológicamente, frustra, frustra muchísimo. Uno como futbolista nunca se espera descender y menos aún con uno de los equipos más grandes. Así que creo que necesita tiempo para poder sanar, para poder volver a agarrar el gusto al fútbol, que por ahí ese año fue bastante fuerte. ¿Te generó tantas cosas malas? Sí, me frustró. Creo que siempre he tenido sueños en mi carrera, los tengo aún, pero el sueño más grande de poder jugar en el club del cual soy hincha se había por ahí apagado y sabía que después de ya no había forma de volver. Entonces creo que ese objetivo se apagó y obviamente necesitaba acomodar mi cabeza para ponerme otros objetivos en la mente y poder volver a disfrutar del fútbol. ¿Esto incluyó algún tipo de ayuda o fue algo más personal? No, fue algo más personal. No he tenido la oportunidad. He ido al psicólogo por otros motivos, pero precisamente por el fútbol no tanto, la verdad, porque creo que terminé siendo consciente de lo que era el fútbol, de lo que es, en lo que se ha convertido. Y poco a poco, por ahí, leyendo, he leído algunos libros, logré calmar y pude retomar un poco de nuevo esas ganas de poder jugar nuevo. ¿Eras de leer antes o se te hizo una nueva costumbre leer? He leído poco, no te voy a mentir, pero leí un libro que era La trampa de miedos, de tus miedos, algo así, donde habían ciertas cosas que justamente iban en el momento en el cual estaba pasando, cerca de frustraciones, de los miedos que podía tener y me ayudó bastante, que en verdad creo que lo vi en Instagram y lo compré y me sirvió muchísimo. Manja, qué interesante y qué paja, porque siempre hay una manera de cómo encontrar ayuda. A veces desde un libro, desde una persona, desde un comentario, desde lo que fuese. Sí, 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 exacto. Hay frases o hay por ahí textos que me quedaron grabados, sobre todo el tema de que no podía controlar algunas cosas en mi vida. Y cuando empecé a soltar esas cosas, empecé por ahí a tranquilizarme un poco y a dejar las frustraciones de lado. ¿Cuál fue esa parte, por ejemplo, o la que influyó quizás más en ese momento que no era tan bueno? No podía controlar los insultos, las críticas en el fútbol. Soy de los que piensa que hoy por hoy el fútbol se ha vuelto bien hiriente. Es hermoso, pero siempre desde niño he dicho que es el precio de tanto privilegio para nosotros. O sea, el fútbol nos da tantos privilegios, tantos beneficios que al final tenemos que pagar eso con algunos insultos justos o injustos. ¿Pero crees que hay justicia en el insulto o en la crítica? Justicia en la crítica. En el insulto creo que no. Creo que al final cuando se meten con los familiares, por ejemplo, lo que le sucedió a Carlos Asco, es que fueron por ahí a quemarle, creo, en la casa, fuera de su casa. O sea, creo que ya llegas ahí a un extremo que no sé si decir que es entendible de parte del hincha, pero creo que ya es un poco exagerado ir contra la familia, ir contra el propio jugador. Al final, como te digo, son esas cosas que no podemos controlar. Tenemos que pagar el precio, pero hay un punto que el fútbol ya es demasiado idolatrado y eso sí cuesta entender. Entiendo porque es la pasión del hincha, pero creo que por ahí hay un momento donde tienen que calmarse un poco. ¿Te ha llegado a decepcionar el fútbol por ese ambiente? O sea, por el ambiente del fútbol, más que el fútbol en general. Porque el fútbol en general es un deporte. Uno sueña, juega, qué lindo, ¿no? Hoy por hoy estoy en un club, una institución bastante seria, que es San Martín, que obviamente me parece injusto que esté en segunda edición. En estos momentos nos ha tocado a varios jugadores de primera edición estar pasando por un club de segunda, pero la verdad que estamos tranquilos porque es un club serio. Es un club que realmente te da todo. Y he vuelto a saber lo que es un equipo, una institución profesional que te da todas las herramientas para volver a sentirte feliz, para volver a tener ganas. Y eso es lo que nos está pasando a los jugadores que hemos llegado. Pero me he decepcionado de en qué se ha convertido el fútbol, en realidad. Siempre ha sido pasional, pero hoy por hoy justo lo pensaba y lo hablaba la vez pasada con unos compañeros. Hay mucha gente que va para hinchar por su equipo porque es muy pasional, pero hay gente que va porque también ha apostado. Y esa rabia que tienen adentro de haber apostado y estar perdiendo. Yo tengo amigos que han apostado en el sentido de que mi equipo tenía que ganar. Yo estaba jugando y me ha hecho todo, ¿me entiendes? Obviamente, entonces yo digo, aclaro. Ellos están más ardidos por la apuesta que están perdiendo que porque el equipo está perdiendo. Entonces, por ahí se ha convertido en muchas cosas feas. El tema de las apuestas, la corrupción. Es feo, es feo, pero estamos dentro de este sistema y hay que saber. Ojalá que se pueda acomodar el fútbol. ¿Dónde naciste? En el Callao. En San Martín, Límite, con Callao. Sí, 5 de junio de 1992. ¿Tus padres vivían ahí? No, mi mamá es chiclayana. Mi papá es limeño. Mi papá también fue futbolista. Mi papá vivía por el Callao y nací justamente cerca ahí. ¿Y qué recuerdos tienes de vivir en el Callao? ¿De crecer en el Callao? ¿O viviste poco tiempo? ¿O sí viviste hasta...? Lo que pasa es que viví en el Callao, que estaba en la casa de mi abuelita y vivía también con mi mamá, obviamente, durante algunos años. A muy corta edad, como todo el mundo sabe, me fui a Italia. Pero estaba entre San Martín y Callao siempre colegio, el barrio. Bien, es bonito. Es bonito saber de que pude disfrutar parte de lo que es un barrio, lo que son de las cositas, de los jueguitos, de las pichangas. Tú sí has llegado, porque tú eres 92, yo soy 8-8, estamos muy cerca. Canicas, trompo, toda esa generación que era parte del barrio. Claro, escondidas, tocatimbre, todas esas cosas. Y gracias a Dios que, como les digo a mis amigos, hemos vivido ese cambio de generación, porque hemos pasado de jugar, de estar sin celular, a ahora tener todo. O sea, a mí me da pena, hoy por hoy, la infancia de algunos niños que son bases celulares, a iPad, a todas esas cosas, y haberse perdido lo que quizás ya no vuelva, el jugar lingo, jugar tocatimbre, jugar escondidas. También como parte de la inseguridad ciudadana, porque antes nosotros vivíamos en la calle. Hoy, eso de repente pasa en algunos barrios en los que todos se cuidan, pero en otros barrios es como que mi hijo solo en la calle, imposible. Aparte por la tecnología también, creo que al final ya es muy fácil comprarse un celular y tener aplicaciones y los niños están ahí en vez de estar juntándose con sus amigos en la calle. ¿Tú sí eras de estar todo el día en la calle? No, ahora no. No, antes, digo, de esa época, chivolo. Sí, sí. Igual a mi mamá no le gustaba mucho y usualmente ponía el protestorio a la casa de mis abuelos para poder jugar o mataperrear, como decía mi mamá, en la calle y aprovechaba esos momentos. ¿Pero por qué no le gustaba? ¿Muy travieso o qué? No, creo que en algún punto los padres son un poco sobreprotectores y tenía mucho miedo de que me suceda algo. Claro. Y el barrio donde son mis abuelos, bueno, mi abuela, porque es mi abuelo que en paz descanse, es un poco peligroso, pero me cuidaban mucho a mí. O sea, tenían siempre cuidado conmigo porque sabían que por ahí iba a jugar al fútbol. Entonces, sí, por ahí tenía un poco de cuidado a mi mamá de los vicios y esas cosas, que al final siempre a mí me abrían de eso. ¿Te topaste? Me imagino con muchas cosas tentadoras, como todos, ¿no? Pasa que no fue tentador porque creo que desde muy niño tenía por ahí, claro, jugar a nivel profesional. Pero mis amigos también, o sea, es como que ellos podían estar en sus cositas y me decían, ábrete. Sal de acá, sal de acá, chivolo. La típica. O me decían, sal de acá porque sabes que vas a jugar al fútbol después. Y eso sí, obviamente estoy agradecido por eso. Pero aún así si hubiese sido, no sé si tentador, creo que no lo hubiese hecho. Claro, claro. ¿Era la estrella del barrio? ¿Te sentías así? Sí, o sea, sabían que iba a jugar fútbol en algún momento, tanto ahí como en mi colegio. Eso tiene su precio contra. Creo que en el barrio no, ahora son más orgullosos. En el colegio como que era más de, ah, puta, ¿te crees que vas a jugar al fútbol? Me tenían ahí en instructor y como que era su contra. Pero en el barrio sí, sí, me trataban bastante, bastante bien y sabían como te digo que iba a jugar. Es verdad como señala mucha gente que te vio de joven jugar, que eras maravilloso y wow, y te llevabas a todo. Siempre, ahora justo hablaba con Danichón, es lo que más me gusta del fútbol, los camerinos. Los camerinos son una cosa hermosa. Cuando hay buen grupo, hay buen ambiente, creo que te encargas de hablar de todo y obviamente hablaba porque a Danichón también lo venden desde muy pequeño. Claro, firma un comercial con Alexis Sancho, o sea, imagínate. Entonces Danichón me quiere joder a mí, pero yo también tengo como decirlo, no, que tú eras el niño maravilla. Porque Danichón me dice el niño maravilla, yo le digo roviño peruano. Entonces hablábamos justamente de eso, de menores, por ahí quién éramos, si se podría decir, los jugadores llamados promesas o talentos que por ahí marcaron la historia de menores. Y por ahí Danichón me dice que soy yo, yo le decía, yo le digo que era él, que yo iba a Crista porque estamos en el mismo equipo. Claro, claro, empezale. Yo iba horas antes para poder verlo a él, Pierre Larrauri. También. También se hablaba mucho de Pierre. Sí, sí. Y bueno, de ahí pasaron cosas que por ahí no terminas explotando y hay algunos jugadores que no eran nombrados que de pronto sí, como André. Claro. Y algunos otros jugadores que hoy por hoy están en la selección. Claro, si vamos a menores, tú eras mejor que André, pero al final... Claro, por ver esas cosas de la vida, André terminó explotando y no tuvo lesiones, no tuvo esas cosas. El fútbol es parte también de esas cosas, porque necesitas mucha suerte también, por ese lado. ¿Cómo llegas a Cristal para jugar de menores? Yo para todo esto quiero mucho, tengo mucho cariño a Cristal, pero yo cuando era niño, desde niño soy por ahí hinchada alianza y le decía a mi mamá que por favor... ¿Por alguien en especial o por algo en especial? Creo que en ese momento Waldeer Sáenz era ídolo en alianza, o se estaba convirtiendo en ídolo. Me gustaba mucho la camiseta, muchísimo. Y después te nace, creo. ¿No fue una cosa de que tu papá te llevaba al estadio? No, no, yo con mi papá por ahí no he tenido tanta comunicación. Mi papá desde niño por ahí no tuve mucha comunicación. Entonces fue mi mamá y luego me gustaba mucho el fútbol y le decía a mi mamá que por favor me meta a una academia para poder... Porque iba a la academia de los Carasucias, me acuerdo, no sé en dónde, jugaba en mi barrio, acostaba al río, campeonatos de olimpiadas, del cole, pero le decía que por favor me meto a una academia y quería ir en alianza. Un día de mi mamá, un día de mi cumpleaños, me dijo yo, te he escrito en una academia, me dijo cuál, le dije, porque quería ir a alianza en ese momento, me dijo Cristal. Y yo como que dije, ya, ok. Y fui a Cristal, fue seguramente una de las mejores cosas que me sucedió porque creo que Sporting Cristal en menores tiene el nivel bien alto, bien alto. Es un club formador. Y al final estuve ahí en Cristal, fui a la academia de Francesco Manacero. ¿Tuviste que hacer una prueba o algo para entrar en Cristal? Sí, sí, sí. Primero hice una prueba en la academia de Francesco Manacero para ver si podía hacer recado. Hice la prueba y me becó, me becó. ¿A la primera? ¿Al toque? No, creo que fue como media beca. Y a la semana empecé a entrenar, me intenté entrenar y Francesco habló con mi mamá y le dijo, lo voy a becar. Me becaron y luego fui a una prueba a Cristal mismo, el RIMAC, y creo que hizo como 3-4 goles en un partido, esos de prueba, y dijeron, bueno, lo afiliamos. Y me afiliaron. Y de ahí empezó mi carrera. ¿Y el colegio qué tal? Bien, bien, creo que no he sido malo. Me gustaban mucho las matemáticas. ¿Flojo? Iba a concursos. No, no era flojo. La mayoría que ha venido por acá ha dicho, no era malo, pero era flojo. No sé si era flojo, pero creo que desde muy corta edad me quitaba mucho tiempo, entre comillas, el fútbol y se intrometía mucho con el colegio porque yo tuve la suerte y gracias a Dios que por ahí el talento de que me subían de categoría a cada rato. Y a los 13 años ya había un grupo de élite en Cristal donde entrenamos con el primer equipo. Estaba Chemo y estaba en ese momento Walter Fiore y Gerardo Amelie. ¿2005? Sí. Manuel Faro, que ahora está preparador físico de Tata Martino con Messi en Miami. Imagínate. Y ellos hicieron un grupo donde entrenábamos con primera y yo tenía 13 años, 12, 13 años y yo estaba en el cole. Entonces tenía que pedir permiso, pedir permiso. ¿Ya habías crecido bien o todavía estabas ahí? No era chato. No era chato. Pero no había terminado de crecer. No, no había terminado de crecer. Y tenía que ir a entrenar y obviamente yo le decía al colegio, no me voy a saltar un entrenamiento de una primera edición. Imposible. Y eso como que... ¿Tu mamá te ha podido ir ahí? Un poco, sí. Un poco sí, un poco no, porque mi mamá es bien estricta. Pero bueno, era la posibilidad de entrenar con un primer equipo. Entonces era como que hablaban con mi mamá para que me suelte un poco. Era un equipazo, ¿no? Leal, mudo. Sí. Carlos Segarra. Sí, 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 sí. Equipo campeón, además. Sí. Y luego ya fue Sampaoli, ¿me acuerdo? Claro. Estaba Rebocio. Claro. Bueno, estaba Erick Delgado, Amiton Prado, Juanchico Míngeles. Camello. Camello. Un equipazo. Un equipazo y... ¿Pudiste entrenar con Sampaoli también? Sí. Es más, con Sampaoli estuve a punto de debutar. Yo tenía 13, casi 14, pero ya me habían vendido, me parece. ¿Ibas a debutar a los 13? Sí, 13, 14 años. Es más, él en un entrenamiento me dijo que si hacía bien un entrenamiento me iba a hacer debutar. ¿Y qué te hizo eso? Y entrené bien, reducido o algo, y entrené bien y yo quería debutar, pero Sampaoli era con mi representante y mi representante dijo que no, que ya estaba vendido cualquier cosa que me podría haber pasado. ¿Y eso cómo cala en ustedes? O sea, ahora que lo piensas, porque en ese momento me imagino que uno más que nada debe acatar las decisiones que se toman. En ese momento tú eres chivolo. Tú eres chivolo y te reniegas, porque dices, ah, quiero debutar o qué sé yo, pero de pronto ya hoy por hoy lo entiendo de que podía haberme pasado algo y la venta se podría haber caído o no sé, pero al final lo entendí. Igual yo era feliz entrenando con ellos, era súper feliz desde que los veía de menores, miraba para la cancha de arriba y quería entrenar con ellos. Y al final estaba con ellos, hice pretemporada con ellos, fue un corto tiempo porque de ahí ya me tuve que ir, pero fue bastante bonito. ¿Cómo sabes que te vas? ¿O que te tenías que ir? Vino mi representante, bueno, en ese momento fue mi representante, que era Fabián Soldini, que en ese entonces se especulaba que él había llevado a Messi, al Barcelona y obviamente que yo... O que había sido parte del traspaso y todo. Creo que yo supe la verdad siempre porque yo tenía mucho contacto con Fabián y me mostraba videos, conversaciones con Leo y al final sí supe que él fue uno de las personas más importantes, fue el que le compraba o el que le conseguía las inyecciones para que Leonel se puede inyectar solo. Me contaba cómo se inyectaba Messi en los autos cuando iba a entrenar o qué sé yo para poder crecer con estas hormonas. Y al final vino a un campeonato nacional, me parece que hubo, en la Videna, que era como que octavos, cuartos y no sé qué cosa. Y me vio jugar y gracias a Dios me fue bien y al final ya contactó conmigo, me fui estudiante de La Plata, primero a pasar, no pruebas, sino a estar 15 días allá. Luego volví y luego ya me fui a esta prueba en Europa donde pasé por varios equipos y después ya terminé calando en Siena, que fue el equipo donde... ¿Cuáles fueron esos equipos que estuviste en Europa? Porque en internet yo puedo leer muchos, pero mejor que los digas tú. Sí, fue la Roma, fue Napoli, Atalanta. Atalanta fue el primer equipo en el cual me probé. Cuando me voy a Atalanta, informan desde Milán que yo había ido y que como era en ese momento no representante, pero era uno de los que había llevado a Messi o a Barcelona, era bien nombrado mi representante y como que sabían que tenía un jugador y querían que yo vaya a Milán a hacer las pruebas. Fui a Milán, pero no me permitieron entrenar porque tenía que tener un permiso médico o algo así. Una cosa así y no pude entrenar. Estuve en las situaciones y todo. ¿Del Inter o del AC Milán? El Inter es otra historia que después... Después te la voy a pintar porque... Luego de eso pasé por pruebas por esos equipos y se enteran lo del Madrid y no lo vi, como que quería, como que... No sé si había una discusión entre mi representante y lo del Barcelona en ese momento, pero luego de eso... Llamo al Madrid y fui a Madrid a probarme también. ¿Al Real Madrid? Sí, pero creo que en el Real Madrid no me fue bien. Yo para serte sincero no. Querían que siga teniendo pruebas o que vaya después de un año a probarme, pero no me fue tan bien porque creo que llegué ya muy cansado. ¿De tanto viaje? Sí. Había ido a Nápoli, a... A Bérgamo. A Bérgamo, a Atalanta, a Roma, que también estuve en Alasio, me acuerdo. Y fue como que cerca de diez días de partido tras partido, partido tras partido, que lo del Madrid no estaba previsto. ¿Día a día? Claro. Lo del Madrid no estaba previsto. Lo llaman, mi representante me dice vámonos para Madrid. Y nos fuimos a Madrid y hoy estaba. Por más que sea un niño en diez días, ocho partidos. Estaba destrozado. Los entrenamientos eran en la noche. Fui al... No me acuerdo cómo se llama el lugar donde entrena Madrid. Valdebebas. Sí, a Valdebebas. Y a Hecholeña. Era época de Galácticos, ¿no? Claro, era época de Galácticos. ¡Con chiste! Sí, era una cosa de locos. Era como entrar y ponerte el... En ese momento no sé si era tan consciente, ¿sabes? El hecho de ponerte la ropa del Madrid a... Te dieron la... No el uniforme, pero sí la de entrenamiento. Claro. La de entrenamiento iba y estaba con los chicos. Obviamente te pones la del Madrid. Y tú te la pones porque quieres jugar. Sí, porque quieres jugar. No porque... ¡Mierda! Claro, no eres... Obviamente tenía noción de lo que era el Real Madrid, pero no... Era un niño de trece años que quería simplemente entrenar, pero que también sentía cansancio. Y obviamente sabía que no lo hice bien. Yo sabía que no lo había hecho bien, como en Italia, que entre comillas sí hice las cosas bastante bien en las pruebas. Pero pasé por todos esos equipos y obviamente hoy lo recuerdo y fue bastante lindo. ¡Qué paja, ¿no? ¡Qué paja! Y qué sueño cumplió tan joven. O sea, ¿cómo te veías o te analizabas en ese momento cumpliendo? O sea, Italia, Europa, Real Madrid. O sea... Sí. O sea, ¿cómo te sentías? Porque no es normal que un jugador... Sí, de tan corta edad era dificilísimo. Y obviamente yo me moría de ganas por quedarme en el Madrid, pero sabía que no había hecho las cosas bien. Y de pronto cuando ya te da el resumen o las propuestas, obviamente que el Madrid no iba a estar. Porque yo sabía que no lo había hecho bien, pero estaba en Italia y yo tenía como que cierta molestia de no haberlo hecho bien. Pero mi representante me decía, ¿te quieres este equipo Italia? Hay que tomar bien la decisión porque me tenían que llevar a corta edad, me tenían que pagar departamento, me tenían que dar auto, tenían que hacer todo el tema del pasaporte, tramitar un montón de cosas. Y yo decía, pucha, pero Italia. Y me dice yo, ¿te estás olvidando que Italia es el último campeón del mundo? Me decía eso mi representante. Me dijo, sí, tienes razón, le decía yo. Y al final Atalanta quería contar conmigo sí o sí. Atalanta quería pagar absolutamente todo. Y no se pudo dar por un tema. No, aparece también el Genoa. Pero yo no había ido a Genoa, me acuerdo. Pero apareció como... Porque mi representante tenía un jugador que se llamaba Forestieri, me acuerdo. Estaba en el Genoa y querían que yo vaya. Y también estaban dispuestos, pero Siena no sé qué hizo, que me quería sí o sí. Yo no había ido a Siena, no sé cómo apareció Siena. Y al final Siena sí compró el pase, me dio departamento y todo y al final hasta terminé debutando. ¿Viviste en Siena? Sí, sí. Que es una ciudad pequeña, ¿no? Pequeña, pequeña, cerca a Florencia. Termino... Medieval casi, ¿no? Sí, sí. El Palio es una de las cosas más famosas. Pero fue hermoso porque la verdad que llegué a un equipo donde al final terminamos llegando a la final de la reserva. Acá sin desmerecer a los equipos, es como si, no sé, Unión Comercio, la reserva sea campeón nacional o llegue a la final. Es mucho más difícil frente a equipos como Cristal, Alianza, Lausa, Martín, Melgar... Salvando la distancia, tenía que pasar eso Siena, pero frente a la Juventus, que pasamos cuarto de final con Juventus, Inter, no, Inter, Inter, le ganamos en la semifinal, creo, a la Juventus de Jovinko. Y ahí tú eras titular. Ah, Chiro Inmobile. Claro, él jugaba... Nosotros le ganamos 3 a 2 en Turín, ¿de acuerdo? Vaya. Y tú ahí eras titular. Sí. En la reserva. Sí, sí. ¿Con qué edad? 15 años. Pero es algo... Eras joven para la reserva. Sí, es algo bien gracioso. Porque uno de niño no es que me creía... Nunca me creí un crack, nunca me creí un jugador... Bueno, en ese momento parece que sí, te la crees, ¿no? Claro, pero es un niño. Hoy por hoy, digo, no era ni por error, carac, pero... Pero yo llegué y quería jugar en la reserva. Y me habían mandado a Liebi, que era como calichines. Y yo no quería, o sea, yo le decía no. Y mi representante me dijo, un año en Liebi, y de ahí pasas a la reserva, y de ahí estás más cerca del primer equipo para que puedas cumplir los sueños poco a poco. Y en la primera semana que llego, hicimos un partido contra la reserva. Y le hago dos goles a la reserva. La liga termina ganando la reserva. Me llamó el técnico, que era Marco Baroni. Fue un técnico que jugó con Marahona en el Napoli. ¡Maya! Y me dijo, a partir del lunes vas a la reserva. O sea, no pasó ni un año. No pasó ni un año. No pasó ni un día. Y cuando lo llamó mi representante, le digo, ya, tu año se redujo a una semana, le digo. Y pasé a la reserva, y ahí fue donde llegamos a la final. Y ahí viene todo el tema del Inter, porque le ganamos al Inter, le ganamos a Juventus. ¿Y cómo queda en la final? Perdemos. 1-0 con un gol de Abel Hernández, que jugaba en Palermo en ese momento. En el último minuto. Minuto 89, me parece. ¡Uff! Es más, ese partido no lo arrancó. No sé qué sistema utilizó el profe. Era un... Un solo partido. Claro, un solo partido. Porque creo que, no sé si sigue habiendo esto en Italia, es que llegas a las instancias ya finales y pasan seis equipos, o seis equipos, creo, a Trentino. Y ahí es un partido, nada más. Ahí, ahí, ahí. Y vas pasando a la final. Y llegamos a la final y la perdemos. La perdemos 1-0. Sí, pero era difícil, de todas maneras, que un equipo... Estaba Marcelo Larrondo de 9, que Marcelo Larrondo termina jugando en Fiorentina, y ahí va a River Plate, me acuerdo. Y termina haciendo muchas goles en Rosario Central. Hasta ahora me comunicó con él. Teníamos a Espina Sola. ¡Maya! Que está ahora... Bueno, campeón de la última de Euro, ¿no? Sí. Y... No sé si le llegó a jugar porque se lesionó, pero... Bueno, pero de esa Italia, de este último Italia es. Claro, que ahora sigue en la selección y está en... Sí. Creo que está en la Roma. Lo último que supe de él está en la Roma. Pero estuve en la Juventus con Cristiano. ¡Maya! Claro. Que yo no lo tenía él como un jugador de gran proyección. ¿Ah, sí? Sí. Lo tenía como un jugador correlón y... Es más, yo lo jodía. Me decía, tú eres correlón, me decía. Nada más. Sí, de verdad, me decía. Tú eres el jugador técnico, me decía. Terminó jugando... Con Cristiano. Seguramente con Cristiano en mucho más nivel que yo, pero... Pero sí, son esas cosas que uno... Es más, creo que te cuento la historia porque está bien peculiar. Cuando nosotros pasamos la final, jugamos con el Inter, a mí me termina... Juventus termina llamando a tres jugadores del Siena. De Siena. Que era Gianetti, el 9, Marcel Buckel y a mí. Pero... El Siena le dice que yo ya estaba... Por ahí ya... Era jugador del Inter. En ese momento ya era prácticamente jugador del Inter porque ya estaba todo. Tú no habías ni debutado con el Siena. No, no había debutado. O sea, lo del Inter es... Sí, pasó todo en menores. Todo en menores. Ah, o sea, antes de que debute... Me rica porque ahorita te digo todas estas cosas. Obviamente terminas publicando el video y es lo que no me gusta del fútbol, ¿no? Que al final creo que va a haber comentarios. Mira, y ahora... Sí, no, no. Es una locura. Es una locura. Cada vez me pongo a pensar eso y digo, qué feo, ¿no? Pero bueno, son cosas que... La historia es la historia. Claro. O sea, cada uno... Estoy imaginando los comentarios, ¿viste? No, directo. Como es el tema de lo psicológico, ¿no? Sí. Y nada, pasó esto y Siena termina diciéndole que iba a llegar al Inter y va a Espina sola. O sea, llegan a los dos jugadores, a Marcel Bukel y a Neti y a Espina sola. En vez de a ti. En vez de... Claro. Entonces van a la Juventus y yo prácticamente estaba ya casi firmado en el Inter y al final se cayó lo del Inter. ¿Fue real? Sí. Sí, 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 sí. Antes... Yo recuerdo haberte visto hasta con camisetas del Inter. Claro, claro. O sea, posando, diciendo, ya está. Ya está. Porque yo antes de venir de Siena, mi representante me llama, fue allá donde me llama y me dice, yo, ven a Milán para que veas las instalaciones, dónde te vas a quedar y todo. Y yo le digo, Fabián, le digo, no, tengo los pasajes para Lima esta fecha porque ya son fiestas. Claro. No son fiestas. No, eran vacaciones. Claro, eran vacaciones porque eran mi cumpleaños. Claro, claro. Las vacaciones de Europa que eran junio, julio. Claro, claro. Y le digo, ya tengo un pasaje con mi mamá, con mi hermana, le digo, no los quiero cambiar y me voy. Ya cuando vuelva de Perú, voy a... Allá vivías con ellas. Sí. Y al final, en ese transcurso, se cae el... ¿Y llegaste a saber por qué? Creo que no vendieron a un jugador de... Iba a, no sé, un tema de... ¿O fue porque no fuiste? No, 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 no. No, no, no. No se termina yendo a un jugador que se llama Obi, creo. No me acuerdo quién. Y yo iba a ir a... En su posición. No, claramente no a primera, ¿no? Claro, claro. Iba a ir a la reserva y iba a empezar ahí. Y bueno, se dieron esas cosas de la vida y al final regreso a Siena y... ¿Desilusionado o con la misma ilusión? No, desilusionado, un poco sin ganas. Y ahí pasó todo el tema de Antonio Conte, que llegó. Claro. Y... En un partido con la reserva, con primera, yo estaba para la reserva, estaba entrenando sin ganas. Le hago dos goles a primera. Feliz Mesa estaba sin ganas. Y... No, estaba con... O sea, sin ganas, pero con rabia, que no había sucedido lo que tanto había soñado. Al final, entras a la cancha y ya. Sí, entras a la cancha. Liberabas, bajabas. O sea, no entrenaba al cien en la reserva, pero cuando sucedió este partido con primera, yo estaba a mil. Y hago dos goles. Le ganamos dos segundos a primera y... Y me llama Antonio Conte. Me dice un ratito, a partir del lunes. Tú evidentemente no sabías ni quién era, o sí. 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 O sea, es un histórico, pero... Sabía que era un histórico. Y... Me dijo, a partir del lunes vas a entrenar con otros. ¿Soro te dijo eso? Sí. Y le dije, ok. ¿Ah, sí? El lunes entras... Ah, no, no, no. Me voy a mi casa y le digo, mamá, después del partido que he hecho, si es que no me llaman para entrenar con primera, después de lo que ha sucedido, le llamo a Fabián y me voy a querer ir sí o sí del equipo. Vaya. A donde sea. Y en la tarde me llaman. Me llama el director deportivo y me dice, a partir del lunes, entrenas en primera edición, tienes una reunión con Antonio antes del entrenamiento. Voy, llegué, me metieron al camerín y Antonio Conte me dijo lo que él ya sabía, ¿no? Que yo no estaba entrenando bien en la reserva. Y me dijo, ¿por qué no estabas entrenando bien en la reserva? Y yo le dije, porque pasó todo lo que sucedió, lo del Inter, que se me caía, se había desilusionado. Y, bueno, me dijo, acá te vas a entrenar a mil, de lunes a domingo. Si en caso tú entrenas bien, te saco en lista. Si no, te meto una patada en el culo y te largas en la reserva. Y te van a renovar por tres años. Y... ¿De frente? Sí. Y me renovaron por tres años, me acuerdo. Y empecé a entrenar con primera, obviamente me sacaba el ancho. Me sacó en lista un par de veces, me hizo debutar en Copa Italia. Claro. Y, nada, yo feliz de que hayan pasado las cosas. Porque pasaron, ¿no? Y al final se dio. Y después ya, todo el mundo sabe que volvía Alianza y todo, ¿no? Este domingo 21 de abril se juega nada más y nada menos que el clásico del fútbol español. Real Madrid frente a Barcelona. Y en Retabet vas a poder verlo en vivo y en directo. Como ha venido haciendo Retabet en toda la temporada de la Liga Española 2023-2024. Si quieres ser fanático de la Liga, vas a poder ver este partido completamente gratis. Si eres nuevo, solo tienes que apostar desde 10 soles en los eventos que tiene la categoría Prime. Y tendrás acceso a 7 días para todo el streaming y contenido de envío completamente gratis. Como la Liga, la League Band de Francia, torneos de tenis y muchísimo más. Aprovechemos también esta oportunidad, ustedes y yo, para que se registren con nuestro código COJUIMANCO, todo seguido y en mayúsculas. Y Retabet te devolverá el 100% de tu jugada si es que llegases a perder. Hasta 400 lucrecias o 100 cocachos. Más los 50 giros de Dragabonedas. En Retabet. Este domingo, entonces, desde tu celular, desde tu computadora, donde sea, puedes ver en vivo y en directo el clásico en el Santiago Bernabéu. Porque el empate paga la visita del Barça, que viene de ser eliminado de Champions. 4-34. El Madrid, 1-34. Ya lo sabes, puedes ver el gran clásico en vivo gracias a Retabet. Y por supuesto también jugar en lo que quieras. Pumas, el equipo de Quispe, viene a anotar, viene con el pecho inflado. Ya eso depende de ti. 3-3. Paga el triunfo de Pumas sobre el América, el equipo del Chavo del 8. Sigamos viendo la entrevista con Joasinho. ¿Por qué vuelves? Es un secreto que voy a guardar, voy a guardarlo. Voy a guardarlo. Pero igual quería, de algún modo, también estar más visible para la selección. Siena ya estaba en serie. No es el motivo principal, pero era parte de... Es uno de los motivos principales porque, en ese momento, es algo que sí quiero transmitir. Porque, al final, uno de chico piensa que es muy figura y es muy buen jugador y que merece estar en serie. Yo, en ese momento, creía que podía estar jugando en serie. Y, realmente, me querían prestar a serie B. Y yo, tonto, la verdad. Que, obviamente, te lo digo y, obviamente, seguramente que sí se le va a entender mucha gente de que... O muchos jugadores que, realmente, tienen que... Que, a veces, no creerse la gran cagada, entre comillas, o el crack. Y yo creía, en ese momento, que tenía que estar en el primer equipo en serie y que no me presten. Y les dije, prefiero que me presten a un club grande de Alianza, a un club grande de Perú. Que era Alianza, en ese momento, que yo quería ir. Y no, que no me lleguen a serie B. Y, al final, pasan los años y yo me acuerdo. Obviamente, me arrepiento. No me arrepiento de haber llegado a Alianza. Claro, claro. Que eso quede claro, ¿no? De haber salido tan rápido del fútbol europeo, quizás. No haber sido inteligente, porque, al final, la mente europea es distinta, ¿no? Yo, en ese momento, competía mucho en menores con el Sharawi. Vaya. Y el Sharawi termina yéndose a Pescara, ¿no? No sé qué equipo de segunda división. Termina haciendo ocho goles y lo compra Milan, me parece. Sí, él hace Milan, claro. Que es, supongo, la historia de La Padula. Claro. ¿No? De hacer, también, en el Pescara, goleador y va al Milan. Claro. O sea, no fue al... Pero es una mente europea. Es una mente donde tú dices, ok. Lo que pasa es que ellos están en Europa, son europeos. Claro. Y dicen, ok, como que, no sé, acá te presen a un club que no es grande y empiezas a dar tus pasitos. Claro. Te sabes titular, juegas todos los fines de semana y empiezas a tomar confianza, 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 confianza y llevas seguramente a un gran nivel. Entonces ellos, él tomó esa decisión y al final, obviamente, hizo otra carrera, ¿no? Y, obviamente, de alguna manera sí aconsejo a los chicos que no crean que porque dan sus primeros pasitos merecen ser titulares en el equipo más grande o un equipo importante, ¿no? Lo reconoces como un error. Sí, 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 sí. Sí, y lo reconozco hasta ahorita. En ese momento me equivoqué. Y, obviamente, que espero que mucha gente, que muchos chicos no se equivoquen de esa manera, ¿no? Al final creo que debemos ser conscientes, al menos, no sé, los peruanos, ¿no? No terminamos siendo cracks casi nunca. O sea, hay pocos jugadores que son cracks y en ese momento sí me equivoqué, creo, ¿no? Pero llegaste con mucha ilusión a Alianza. Sí. Llegamos a la final. Hizo gol en la final, no acuerdo. Perdimos la final con Aurich. Claro. Hiciste gol en Chiclayo. Sí. A Pío, a Penny. Acuerdo, claro. Y ahí perdimos. ¿2-1? Sí, 2-1. Bazán, el otro gol. Y, bueno, ahí perdimos la final. Por penales, claro. Por penales. Pero, sí, fue igual como te digo. Un error entre comillas porque después terminamos yendo a la final con Alianza y jugando Libertadores el siguiente año. Claro. Que juegas, además. Sí, juego, juego. Fue seguido. Y eres parte del último triunfo de Alianza de local. Sí. ¿No? Que era el Nacional. Era Nacional. Creo que no entre ese partido. Pero estabas ahí, digo. Estaba, sí. Estaba en el plantel. Hizo el José Carlos. Todos se ponen en Paraguay. En Paraguay. En Paraguay. Pierden. Pero haces gol en Paraguay. Pero hice gol. Claro que estábamos ganando uno a cero. Sí. Estábamos ganando uno a cero. Y de ahí perdimos. No nos voltearon en el partido. Igual es un problema grave de la Libertadores internacionalmente para el fútbol peruano. Que no es de... Es de no acabar. Bueno. Pero sí. Sí, sí. Fue Libertadores años. Después fue Cristal, me parece. Después llegaste a Cristal. Sí. Bueno. Creo que tienes un... ¿Tienes una salida? Ah, a Portugal. A Portugal. Claro. Sí. Pero eso fue medio también tormentoso porque me iba a ir a España. A un equipo de España, me acuerdo. Y también se cayó. Claro que no he tenido tanta buena suerte en ese sentido. ¿Como se cree? ¿Como se cree? Sí. Como se cree. Y mi representante al final no sé por qué se cayó. Y en el último segundo ya cerraba Libre Pases. Yo no me iba a caer en Alianza. Y Elio me dice que había esta posibilidad de Braga. Fui a Braga pero la opción de compra era muy poco dinero. Y la verdad es como que sentía que no... No sé. No es que no merecía. Es que era muy poco dinero. Que me pagaba más Cristal que este club europeo y no me parecía justo. Entonces termino estando 4 o 5 meses que no podía jugar porque no firmé la opción de compra. Y al final vuelvo a Perú y vuelvo a Cristal. ¿Cuándo tiempo estuviste en Portugal? 6 meses, creo. 5 meses. ¿Fue rápido? Sí, fue rápido. Fue de julio a diciembre y terminé firmando en diciembre por Sporting Cristal. Que también era parte de un sueño, ¿no? O sea, regresabas del equipo que te formó. Volví. Sí, que me formó. Me formó. Volví a Cristal. Cristal venía como que era de ser un equipazo en el 2012. En el 2012, claro. Que volaba. Tuvías en el 2013 para jugar Libertadores. Claro. Para jugar Libertadores. Y... Y nada, me fue bien hasta la lesión, ¿no? Sí, me fue bien hasta la lesión. ¿Esa ha sido la parte más dura de tu carrera? No. No, no, no. La parte más dura de mi carrera fue la del descenso y la de la muerte de mi abuelo en el año del descenso. Que fue... Me costó mucho. Murió mi abuelo y mi tía, ¿me acuerdo? Pues hicieron... Tres semanas por Covid. Me costó... Yo estaba con Covid en ese momento y me... Tenía que volver a entrenar. Y volver a entrenar después de un mes de Covid y con la muerte de mi abuela y... Perdón. La muerte de mi abuelo y mi tía fue durísimo. Fue durísimo. ¿Pudiste enfocarte? Sí. 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 Porque ese año del descenso creo que no... En lo personal hice bastantes goles. Hice buenos goles, goles bonitos. Jugué bastantes partidos bien. No nos fue bien como equipo. Pero creo que me reinventé rápido después de lo que le sucedió a mis familiares. Y empecé a hacer goles. Empecé a hacer goles. Pero lamentablemente al final no nos fue bien, ¿no? La única foto que tienes en Instagram porque no tienes muchas fotos familiares es con tu abuelo. Y mi abuelo. Bueno, y con tu mamá, ¿no? Mi mamá, mi hermana, mi abuela y mi abuela. Sí, sí, sí. Me pegó duro. Me pegó duro. Pero sí logré reinventarme, como te digo. Pero ese año fue durísimo porque también no nos fue bien y al final terminamos, entre comillas, descendiendo deportivamente. ¿Salas era buen técnico? Sí. ¿Y cómo se explica? Es raro. Es extraño. Porque venía a hacer un campeón de Moncristal pero alucinante, Salas, ¿no? Sí. El fútbol, siempre voy a decir que es bien extraño. Hay técnicos que no hacen mucho, que llegan mucho los jugadores, son muy motivadores. Y crean un plantel donde la individualidad, los jugadores mantienen un nivel bueno y terminas llegando a las finales. Hay técnicos que trabajan un montón tácticamente, te meten mucha información, son buenos entrenadores y los jugadores no terminan estando en el nivel que ellos creían que podían estar. O sea, le sucedió esto a Salas y terminamos, él no termina descendiendo pero termina siendo parte de, ¿no? Sí. Pero es un tecnicazo. Es algo que quizás los hinchas nunca lo van a entender porque no lo viven a diario. El resultado determina muchas cosas en cuanto a la opinión, por ejemplo. Sí. No muchas cosas, resulta determinando absolutamente todo. Es injusto, seguramente, pero al final el resultado manda y uno lo va entendiendo por ese lado. Pero sí hay técnicos, como te digo, que no hacen mucho y termina saliendo campeón. ¿Pero cuánto afectó esa lesión y la doble rotura fue? Sí, fue Tibi Peroné. Esa no me marcó, ¿sabes? Me termina marcando la siguiente, el ligamento cruzado. Que poca gente lo sabe porque en ese momento Daniel a mí salió a hablar y a decir que tuve un problema en la rodilla y que me iba a alejar de las canchas unos meses. Pero yo sabía que me tenía que operar. Termina Tibi Peroné, fue como ocho meses, nueve meses. Me termino de recuperar. Vuelvo y vuelvo bien. Empiezo a hacer goles, no veo un cristal. Hice un gol bastante importante que recuerdo para el campeonato de clausura. En el Gallardo, me acuerdo. Eso ya era 2014. No, 2015. Claro, 2015. Después de que campeona grisal 2014. Claro, campeonamos. Juego pocos partidos en el 2014, a la hora de mi vuelta. Vienen Libertadores, ganan en Avellaneda contra Racing. Todavía estaba Met, sí. Todavía estaba Met. Y luego campeonamos... No, espérate. 2013, 2014... 2015, campeona Vergara. Ya. Claro. Nosotros campeonamos el torneo de apertura en el Monumental. Sí. ¿Me acuerdo? Sí, sí. Un partido antes del Monumental. Necesitábamos ganar sí o sí en el Gallardo. Perdíamos 1-0. Con un gol que en paz descanse de la Piochi. De Vergara. De Palomita, creo. Y entré. Hice el gol del empate. Tiró el centro. Penal. Y 2-1. Y... 0-0 en el Monumental. Y campeonamos. Claro. Y... Ya en septiembre, por ahí... Vuelvo a entrar en un partido y me... Y me... Lo jodo a Arismendi. El año pasado me tocó con Arismendi. Güey, vamos por tu culpa. Me roto el cruzado, güey. Me da... Ah, de fino. Me empuja un poquito el Moncho. Y me destabilizo. Y plum. Y el cruzado. Y eso sí me pegó. Oh, eso sí me... Mentalmente me... Dije, no puede ser. Vi a mi madre... Obviamente estas cosas... Eso es lo que... Capaz que la gente nunca se va a poner a pensar. Eh... No lloré. Pero me destruyó. Por dentro. Cuando me enteré que era el cruzado. Y... Le digo a mi mamá. Me acuerdo. Me acuerdo que Beto da Silva me deja en mi casa. Tu pata. Si, mi pata. Y... Voy. Y subo. Y le digo a mi mamá. Le cuento a mi mamá. Me dejé el cruzado. Voy a hablar con los doctores para que me operen lo más pronto posible. Y la dejó a mi mamá en el cuarto. Tu ya sabías que era el cruzado. O sea, perdón. Que era operación. De todas maneras. No. Me dijeron que no me operara porque... Porque se acercaban las finales y... Ay. Dije, no. Es más, discutí con el profe. Con Daniel. Porque Daniel quería que yo haga solo rehabilitación. Que fortalezca y... No, le dije. Me espero. Me esperé. Voy a mi casa. Le digo a mi mamá en el cuarto. Me acuerdo clarito. Subo a mi cuarto. Estoy en mi cuarto. Me acuerdo... Y escucho... 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 Que alguien lloraba desconsoladamente gritando. Y... Bajo rápido. Cuando bajo... Eh... Las escaleras. Veo a mi mamá tirada en las escaleras. Y... Y gritando como diciendo no puede ser. Y me acuerdo claro que eso... Eso me termina matando pero... No... No... No voy a tener una lágrima. La abracé y le dije ya está. O sea... Ya... Me pasó. Me voy a recuperar más rápido que la anterior. Le digo. Pero es lo que me ha tocado hoy viernes. Lo que no quiero... Me duele más verte llorar que... Claro. Que operarme. Le digo. Y al final... Eh... La logré calmar. Eh... Y... Nada. Me operé. A la semana me operé. Cristal llega a la final. No. Claro. La época dorada de Beto. Le digo. Huevón. Le digo. Tres meses te bastaron. Es más tú has jugado porque me lesioné. Le digo. Porque tú no entrabas. Eso lo he dicho. Tú no entrabas hermano. Entraba yo. Siempre. No, no, no. Iluminado. Iluminado. No. Y después de eso... PCB. Selección. El 9. Todo era. Y lamentablemente... Es que calidad siempre tuvo. Sí. Lamentablemente también ha pasado. Gracias a Dios ahora él está... Está jugando más seguido. Eterna. Pero también... Eso son... Como te digo... Nadie sabe las frustraciones que llega el fútbol estar por dentro. Claro. Nadie es un terrible jugador. Sí. Y le digo. Las lesiones a nosotros nos han estancado muchísimo. La gente nos puede decir mil cosas. Que no. Que no demostraste tal. No, pero las lesiones, puta. Te terminan estancando. O sea, esa lesión... ¿Cuánto tiempo te tomó? Esta del cruzado. Seis, siete meses. Me quedé sin contrato. Claro. Que es algo que sí... Me molesta mucho el tema de que los jugadores que pueden quedarse lesionados se queden sin contrato. Cuando deberían alargarle el contrato. ¿Cambió esto después, no? O sea... No, todavía no cambia. Todavía no cambia realmente. O sea, a nivel de FIFA. Después el manejo es otra cosa. No, me refiero a que en Perú. Claro. Creo que en Argentina sí te alargan el contrato. Pero me quedé sin contrato. Me quedé sin contrato como dos o tres meses, me acuerdo. O sea, mientras te rehabilitabas no eras jugador de nadie. No eras jugador de nadie. Pero sí, Cristal me ayudó mucho en la rehabilitación. Ok. Pero obviamente sin contrato. Claro. Y de ahí era... Qué distinto, ¿no? Qué distinto, no. Claro. Pero sí, son las lesiones que te estancan. Y como te digo, a veces... ¿Tú jugaste muy poco en esos dos años? Tres, dos, tres años. Sí, jugué poco. ¿En dos, tres años que jugaste qué? ¿De enero a septiembre? Sí. Sí. Sí, diez, once meses haber jugado. ¿En tres años? Claro, claro. Es muy poco, ¿no? Es poquísimo. Y en medio de todo eso, dos lesiones graves de operación... Claro, porque eso es lo que me terminó por ahí arrimando de no poder jugar seguido en Sporting Cristal. Pero nunca pensaste en... ¿Ya fue? No, no, no. Tengo deudas con el banco todavía. Tengo que forzarme para... Aparte que uno termina siempre ilusionándose de alguna manera, ¿no? Creo que al final yo por ahí había perdido la... No las ganas, ¿sabes? Me molesta mucho que no haya... Que no haya... No sé cómo se dice... Que los clubes tienen que ser bien profesionales. Y hoy en día se me han despertado mucho las ganas porque siento que estoy en un club profesional. Claro. Y nada, eso. O sea, como te digo, después de las lesiones y todo... Después de las lesiones volví a Alianza. Llegué a Bois y volví a Alianza. Claro. Y volví a Alianza. ¿Cómo fue esa vuelta a Alianza? O sea, ¿cómo se da? Porque tú venías pues de toda esta frustración... En Garcilaso, llegamos a la final. Fue a Cusco. Hice como 10 goles, 11 goles. Clasificamos a Libertadores. El año que volví a salir campeón a Alianza. 2017 y llegan a Libertadores 2018. Sí. Y en verdad no me quería casi nadie. Me llamaban a unos equipos, pero ningún equipo grande ni nada. Y apareció Bois. Es más, ¿sabes cómo aparece Bois? Fui a entrenar a Lucho Carrillo. Ya. Y estaba Capurro. Ya. Estaba... ¿Cómo es el fútbol? ¿Sabes, no? Estaba Capurro y... Y me dice... ¿Entrenando también? Entrenando, en gimnasio. Ya. Y yo le digo, mano, todavía no he firmado por nadie. Le digo, ¿quieres que llegue a Bois o no? Mira que he hecho bastantes goles el año pasado. Y me dice, pero eres un jugador muy caro. Me dice, pues yo. Si no, tú sabes que vienes. Le digo, ya, pero lo hablábamos firmando. Le digo, lo hablamos. Y me dice, ya, ok. Me llamó después. Y así llegue Bois. Así que... Hay tanto, ok. Pum. Sí. Hay tanto. Le dije, ok, listo. Y en Bois me fue bien. Me fue bien en Bois. Sí. No, bastante bien. Bastante bien. Fui por ahí boceado en un momento por la selección. Me llamaron de la selección a decirme que estaban observándome. Era la época de Ricardo Gareca. Gareca. Sí, sí, sí. Y también estaba Christopher González. Recién podía volver a la selección y todo eso. Terminó yendo Christopher González al final de la selección. Y nada, de ahí me llamó Gustavo Ceballos. No, después de un partido con Melgarra me acuerdo que me llamaron a mi casa. Me llamaron a mi celular y me dijeron te queremos para el siguiente año. Me llamó Pablo. ¿Qué fecha era? ¿Te acuerdas? Octubre. Octubre. Sí, ahora lo puedo contar tranquilamente. Claro. Pero... Pero... Justamente íbamos a jugar... Cuando firmo... O cuando iba a firmar... Creo... Sí, cuando iba a firmar. Cuando ya me reúno con Gustavo iba a... ¿Pero el que te llamó fue Pablo Bengochea? Pablo. Sí, directo. Pablo me dijo, acá te paso con Gustavo. Yo te quiero. No sé si voy a seguir el siguiente año. Me dijo, pero te quiero. Pero igual quiero que llegues al club. Me dijo. Gustavo también. Gustavo me había tenido en cristal. Claro. Y al final... Cuando ya termino de finiquitar. No de firmar. Sino de finiquitar. En palabras. De decir, ok. Llego ya en el monto. Ya sabía. A mí me iba de acuerdo. Me tocaba jugar contra Alianza. Puta. Contra Alianza. ¿Cómo es eso? ¿Cómo enfrentan eso? Es difícil. Porque obviamente que los directivos de Alianza no... Te dicen. Ojo que tenemos que llegar a la Copa Libertadores. No te pido que seas el peor, pero tampoco... Pero es una condición... No te pido que seas el peor, pero tampoco el mejor del partido. Te lo dicen directamente. Sí, sí, sí. Te lo dicen. Pero no te lo dicen de manera seria, ¿no? Claro. No es que porque seas el peor. Ah, sí. Claro. Y se rieron. Obviamente se rieron. Le dije. Ah, no. Tranquilas, les dije. Obviamente yo llegué al Estadio Nacional, pero con la cabeza hecha. Así no. Porque si tú dices, ok. Si le ganamos a Alianza, le podemos quitar la posibilidad de pelear la Copa Libertadores el siguiente año. Que es la que yo quiero jugar el siguiente año. También. Y el primer tiempo fue como que medio... así. O sea, no me veía. No me veía. Y quería jugar, pero como que se sentía... Y en el entretiempo, Manu Fernández, el técnico que... uno de los mejores técnicos que me ha tocado en mi carrera, me empezó a putear, a decir de todo. Y me dijo, ¿ves este camerín? Me dijo algo así. ¿Era matute o...? Nacional. Claro. ¿Tú quieres llegar acá, me dijo, alguna vez? Enfrente de todos, me dijo. Sí. Le dije, es mi sueño. Entonces, desahuévate. Porque si no, te saco el partido. Nadie sabía que yo ya había tenido una conversación con Alianza. Ni él. Ni él. Nadie. Ningún directivo. Nadie. Nadie. Entré y en mi cabeza dije, listo. Si en... Si en Alianza me quieren, me van a querer siendo el mejor jugador del partido. Claro, claro, claro. Y entré y terminé siendo el mejor jugador del partido. Es más, le estábamos ganando. Uno a cero. Hizo una asistencia, me acuerdo, en un maray. Y en el último minuto nos asegó Lemus de tiro libre, me acuerdo. Que le pegaba bien, Lemus. No, uff, le pegaba bien. Pero empatamos uno a uno y yo terminé siendo el mejor jugador del partido. Y dije, ya está. ¿Y te llamaron? Sí, sí, sí. Después ya logré firmar el contrato y... Pero no te dijeron que... No, 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 no. Igual yo siempre creo que nunca voy a querer manchar los principios que tengo. Como futbolista, como persona y me debía a Bois. Claro. Bois me había dado una oportunidad de volver a mostrarme y simplemente tenía que darlo todo. Pero te sentiste en una encrucijada que es normal. Sí. En una encrucijada de decir, oye, o sea, que si juego un buen partido de Alianza capaz que no me va a querer. O sea, no entendía mucho. Y estaba medio, no dudoso de saber si jugar bien o mal, sino que ya estaba nervioso. Claro. Y esos nervios no me hacían tener un buen partido hasta que ya dije, si Alianza me va a querer, me va a querer siendo el mejor del partido. Así le ha dado un gol y se le aclava el ángulo. Y al segundo tiempo fue otra cosa, gracias a Dios, y listo. O sea, y después ya fui a Alianza. ¿Y te quedas años en Alianza ahí? Me quedé los dos años. El año, la final de nuevo. El 2019. El 2019 y el 2020, el fatídico, el fatídico año. No han sido, colectivamente, no llegaste en buenos años de Alianza, ¿no? O sea, sí, 2019, o sea, final, pero... De tres años, dos finales perdidas. Claro. Y el año fatídico. Claro. Que obviamente es un año en un millón, ¿no? Es difícil de entenderlo. Sobre todo por el equipo que teníamos. Pero sí, fue difícil. Fue complicadísimo. Me da pena, la verdad, me da pena hasta ahorita, porque es como digo, ya sé que no voy a volver nunca, ¿no? Y eso es... Es horrible, pero bueno, es... ¿Pero estás tan seguro de eso? Sí, sí, sí. Pienso que ningún futbolista que haya estado por ese año merece, no merece volver. Así haga 30 goles. Pero en el 2019... Se quedaron. No, no, no. No digo que se... Por ejemplo, Joseph Mil se quedó. Claro, se quedaron. Pero, por ejemplo, tú en el 2019 haces un gol que es el que les lleva a la final. En el Medgar, en el equipo. En el equipo. O sea, 2-0 y lo voltean 3-2 y haces ese tercer gol, ¿no? El tercero es... Sí, el tercero. El último minuto. Que es un golazo, o sea, bien definido. Había que llegar a altura, últimos minutos. O sea, no. Olvídate. Igual es inteligencia de Bengochea, ya. Por eso, tío, hay técnicos que son muy... Lo planteaba desde los 70, ¿es verdad? Planteaba y según cómo iba. En ese partido, por ejemplo, yo quería jugarlo sí o sí. Pero en el partido anterior no había juego tan bien. Entonces, termina entrando Manzanea. Y yo era el último cambio. Y yo sí estaba molestísimo porque, o sea, igual no venía jugando mal el campeonato. Y ahí eran tres cambios, ¿no? Eran tres. No eran cinco. Y dije, falta uno. Falta un cambio, falta un cambio. Y faltaban pocos minutos. Y miraba la tribuna, y miraba la tribuna. Ah, para todo esto, antes del partido, tenía que jugar creo que Cristal a la U. Y estábamos compitiendo en la clausura. Claro, claro. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Entonces terminábamos calentar. Y preguntaba, ¿cómo va Cristal? Que Cristal era el que si ganaba, nos pasaba, creo. Y San Martín le empata a Cristal, creo, en el Gallardo. Empató. Listo. Dije, tenemos toditito. Pero había que ganar la mejora del equipo, ¿verdad? Ese partido tiene la polémica del gol de Christopher, que no es cobrado, ¿no? No, ese es otro. ¿Ese es otro? O no me acuerdo. Sí, ya creo. No, no, no. Porque Christopher estaba cuando yo estaba en Boys. Sí, tienes razón. Claro. ¿Y cómo se llama? 2-0, empatamos. Y algo me decía que quería entrar. Dije, tengo que entrar, quiero entrar, profe. Y como que miraba al cielo y decía, profe, métame. Métame, 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 por favor. Y en ese momento creo que yo entraba mejor que cuando arrancaba. Y me llama. Y lo primero que me dice Pablo es, ves esta... Me agarra así, como que ves esta banda, ¿no? Mira como el marcador se está yendo y no está regresando. No quiero que lo sigas. Si se va, no me importa. Quédate acá. Porque vas a encontrar una pelota solo. Y una pelota sola y sola. La banda sola. Sola, 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 sola. Y ya cuando hice el gol, puta, fue una locura, ¿no? Fue el gol más emocionante de mi carrera hasta ahora. ¿Ah, sí? Sí, lejos. El gol más bonito es el de Chalaca. Claro. Pero... Lo tengo tatuado, me acuerdo. Ah, mira. Sí, se lo tengo tatuado. Y... Pero el gol más emocionante lejos es ese. Ese fue hermoso. Sí, fue hermoso. Es que ese te daba la posibilidad de ir a la final, claro. Te daba la posibilidad de ir a la final, pero sí. Después, como te digo, son dos años, dos finales que he perdido. Me quedo con ese sinsabor de no haber salido campeón. Eh... Y bueno, luego era este año que... Parecía inolvidable, pero bueno. Pero sí. Pasó, pues. ¿Tú estuviste con Ruso también en el 2019? Sí. Sí, 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 sí. ¿Fue tan tormentoso como se dice o...? O sea... O sea... Es general, ¿no? Es durísimo. El profe es duro, pero a veces uno... Tenemos diferentes culturas, ¿no? Y el futbolista peruano, cuando escucha los insultos, como que dice... Se baja un poco, ¿no? Como de... El profe como que en algún momento decía, ¿pero quién te ha dicho que juegas bien? Y venía... Y era Ruso campeón de la Libertad ahora con poco, o sea... A mí no me dejaba, por ejemplo, fallar nunca. Pero nunca, nunca me insultó ni nada. O capaz algunas veces. Pero me decía como que yo no podía fallar. Que yo no podía fallar. No podía fallar. Me dijo, tú no puedes fallar. Pero era duro con algunos compañeros, seguramente. Pero... Por ejemplo, hoy por hoy me toca un profe Dulio Cisneros, que también es un buen técnico, pero el profe Dulio es un ángel, es un pan de Dios. Sí, sí, sí. Y como que a veces se le escapa una lisura. Disculpen, no quise decir una lisura. No... En el 2013 estuve en Cristal como era contigo, claro. Estuve con él y me llevó a Garcilaso. De verdad, sí, 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 sí. Buen técnico, eh. Sí, es muy buen técnico. Es muy buen. Tiene mucha variedad, muchas tácticas, mucha información. Mucho, mucho... Es un técnico bastante bueno. Y ojalá que nos vaya bien. Inpreparado, sí. Inpreparado. Pero es un profe que no le gusta la lisura. Siente que si le dice una lisura, está tratando mal. Y le dijo a algunos compañeros una lisura y como que ya pide disculpas y ahora pueden hasta... Él le ha dicho, me multan si llevo una lisura. Entonces, puta, yo me van a decirle, profe, ah, si tienen que putearme. Tranquilo, claro. O sea, como que ya está. Porque a la hora que tenga que hacerlo, no va a saber cómo. No tiene que hacerlo, ¿me entiendes? Pero el profe ruso era... Era duro. Bravo, ¿no? Bien duro. Bien, bien duro. Entonces a algunos les afectó muchísimo. Aguarriza le afectó. Lo mandó al chicólogo. Ah, sí. Sí, lo mandó al chicólogo. Y yo lo jodía a morir. Lo jodó. Mano, ¿te acuerdas cuando soñaste con...? Porque el señor dice que... Mano, he soñado con los teletubbies, el sol, el bebito que salía, pero la cara de ruso lo tenía ahí. Y yo me he cagado de risa. Pero porque se la agarraba con él, me imagino, ¿no? Era raro, porque... Aguarriza hacía seis goles en un reducido y fallaba una. Ya era un... Lo tenía puta... Pues lo puteaba. Lo puteaba. Entonces... Es duro. Esa terminación del detonante, me imagino. O sea... Sí, sí. Pero los resultados, ¿no? Los resultados. Los resultados. Los resultados. Creo que... Que eso termina marcando. Un equipo grande te exige resultados al Tokio. ¿Y eso de que eras boliviano? Sí, eso no sé por qué salió. Por ahí lo he leído. Ni siquiera sé por qué salió. Pero fue en la época de Alianza, me parece. Que aparentemente te querían convocar... Me querían convocar. Me llamaron. Me llamaron, pero dije que no. ¿De la Federación Boliviana? Sí. Pero me dijeron que... Le dije que no, no, cero, cero. No tengo ningún... Y era raro, porque no tengo ningún familiar ni nada. Rarísimo, rarísimo. Pero es verdad que se había puesto en tu Wikipedia que tenías... Pero en Wikipedia se cambia todo. No, yo sé, por eso. Sí. Hay cosas que a veces uno ve y dice, oye, ¿qué fue? Claro, ¿qué fue? Dije, qué raro, dije. Pero sí, fue algo de dos, tres días y después ya como que... Como que ya pasó. Pero sí, fue raro. Fue en la época de Alianza. Sí. Sí. Vi una publicación tuya. Además, una de las primeras de tu Instagram. Chivolo tú, bailando, polo arriba. Y Advíncula ahí metiéndote a la joda. A la joda. Advíncula es tu categoría, ¿no? No, es dos años mayor que yo. Dos años mayor que yo. Sí, dos años. Y claro, él hubiese sido fotita. No, yo sí creo que no, no, noventa. Dos años mayor que yo. Sí. Si pasa que los dos tiran baile un montón. Y yo me defiendo. Entonces es como que el jode, como que ¿dónde estás? No, pero sí estoy, hermano. O sea, la verdad sí estoy. Y hace tiempo que no bailo, la verdad, ¿ah? Llevo un momento en mi vida que es como que ya digo, no, ya. La vez pasada me mandaban videos unos amigos bailando. Y es como que le digo, mano, ya no me da. O sea, no me da como que digo, puta, con 31 años ya trato de... ¿Estás joven todavía? Olvídate. Sí, pero es como que antes me podía poner en el medio a bailar o en el día que salimos campeón con cristal del torneo clausura, separaron una discoteca, me acuerdo, y una orquesta y yo, pa, me puse en el medio de la orquesta a bailar. Y hoy es como que digo, no, ya tengo 31 años, no, ya comporto un poco más serio. Pero tú le metiste una respuesta ahí media picona también, ¿ah? Cuando te puso algo. A más peor que le dije. A más peor que le dije. A más peor que le dije. Así con Mbappé, no sé qué. Porque creo que era la época del mundial, ¿no? Sí, debe ser la época del mundial. O sea, tocaba jugar Perú justamente con Francia. Ah, sí, sí. Lo juego. A él, André, a ellos lo juego. Igual son jugadores que realmente admiro. Admiro. Porque creo que están haciendo una carrera bastante buena. Sí. Bastante buena. A André no se le reconoce mucho, o sea, se le trata de encontrar una crítica en el fútbol de Arabia, ¿no? Y que probablemente no esté vinculada a la calidad del fútbol árabe, sino a la calidad de él. Tras el mundial, que uno puede decir, oye, me hubiese gustado verlo. Pero la gente se olvida que él ha jugado en el mejor equipo de Portugal, o sea, en el Benfica. O sea, la rompió en Lisboa, me parece. Pasó por Lisboa, pasó por la Premier. Pero lo que pasa es que yo pienso... O sea, hizo una carrera muy larga en Europa. Igual es un tema... Yo creo mucho en que la gente peruana cree que el futbolista peruano va a llegar a ser como, no sé, Neymar, McAllister... Joder, pero no ha habido uno. Que han habido pocos, ¿no? Claro. Claudio. Claudio Jefferson. Bueno, Juan Manuel jugó en Fiorentina, en Europa, ocho años, diez años. Son poquísimos. Son poquísimos. Entonces, ellos ya se ilusionan con cada jugador y quieren mandarlo a la liga. Claro. André, ok, estuvo bien en el Benfica. Después en Inglaterra, ok, jugó en Inglaterra, pero no se quedó... Porque quizás, no sé, no... Pasó algo. Pasó algo. No sé si llegó a estar a un nivel óptimo como para que... O cómodo, ¿no? Para que lo llame, no sé... Competía con Richarlison. Claro. Porque Richarlison en esa época no era nueve. Jugaba en su posición. Ah, en la posición de... O sea, era él o Richarlison. O sea, no era que competía pez con... Sí. No, no, no. Pero, o sea, simplemente, como te digo, no sé. Es complicado el fútbol, para el futbolista peruano triunfar en Europa. Claro. No creo que sea tan fácil como la gente cree que puede ser. Como que dices... Arrué, no jugó en Europa, no sirve. Tal, no llegó a tal, no sirve. El futbolista peruano está bien desvalorizado. Sí, también. Muy desvalorizado. Y esa desvalorización te hace saber que a un Kendri Paez lo han comprado más de 20 millones. 16 años. 16 años. Y es un jugador que va a terminar jugando en Europa en ligas buenas. Totalmente. Que a un jugador... ¿No? También ecuatoriano. 19, 20 años. Chelsea. Nunca un futbolista peruano va a valer más de un millón y medio. Y ya por ende... Por la estructura, dices, ¿no? O sea, del... Y ya por ende, para mí no, no. Es bien difícil de que jueguen en un club grande de Europa. Como quieren todos que jueguen. O sea... ¿Quién es el último jugador que ha jugado en un club grande de Europa? Peruano... Bueno, el único que ha jugado en un grande de Europa ha sido Claudio. ¿No? O sea, Juan Guandalo juega en la Fiore. Yo, a ver... Jefferson en el Schalke. Jefferson en el Schalke. Es uno de mis ídolos futbolísticos. Uribe lo tengo arriba y a Jefferson lo tengo arriba como jugadores. Pero no han terminado siendo figuras en el Manchester United. Claro. O sea, para mí Jefferson se ha tenido para... Claro, después hay que ver si tuvo o no tuvo... Igual como te digo, quiero que quede claro que Jefferson es uno de mis máximos ídolos y es un terrible jugador. O Paolo, por ejemplo, ¿no? Claro, pero son futbolistas que... Paolo no ha terminado jugando en el Barcelona de España como Luis Suárez. Claro. Es difícil imaginarse a un futbolista peruano porque no lo ha habido nunca. O sea, hay que tener en claro... El único... Bueno, varios, pero... Que llegó en una época en la que solamente había dos extranjeros y además era Cruz y el compañero era el Cholo Sutil. O sea... Claro, pero... ¿Hace cuántos años? Después no había un jugador que tú digas... ¡Guau! O sea, la rompió en el Chelsea o la rompió en la Juventus. Sí, sí, sí. Pero no, no. Es difícil. Es difícil llegar. La estructura no te permite. No te permite. Yo les digo, ¿por qué ahora? O sea, en el mejor nivel del fútbol peruano en la historia, no llegaron. Claro. Fueron al Mundial, final de la Copa América. Todas esas finales de la Copa América. No hubo un jugador de la selección peruana que haya ido a la lluvia, que haya ido al... Claro. Ninguno. Que era el momento propicio. Que era el mejor momento del fútbol peruano. El mejor momento de la selección peruana. Claro. No ha habido. O sea, entonces... No sé, la gente piensa que... No sé qué. Dicen, ah, no, que a Carrillo... ¿Por qué no fuiste al Manchester? No, espérate, no. No se ha podido. O sea, por algo debe ser, ¿no? Claro. O sea, yo como te digo, los admiro un montón. Para mí son unos terribles jugadores. Pero por algo no se ha podido. Sí. Por algo no se ha dado. El mismo Loco Vargas, capaz que estuvo en la Fiorentina, pero no iba a estar en la... Pero creo que tuvo hasta la propuesta, no lo sé. Sí, sí, sí. No lo sé. Pero también tiene que ver con la comodidad, pues, ¿no? Ellos han estado más cerca. Ellos son los que han estado más cerca. Sí, sí. Pero mira la diferencia que hay entre ellos y los demás. Sí. ¿No? O sea, de haber llegado, de hecho, una carrera. Yo creo que el fútbol peruano puede, creo. Pero... Ah, es difícil. Tiene muchas trabas. Yo tengo... Yo ahí he discutido muchas cosas. Eh... La última vez discutí... No discutí, pero hablé con Edson Uribe, que es el hijo, ¿verdad? De Julio César. De hecho, sí. Que tiene a Diamantes, fútbol club, me parece. Sí, que le está yendo muy bien. Y que tiene un equipo que jugó contra nosotros, contra San Martín. Y hablé con él y discutí acerca del tema del fútbol peruano. Y me dijo yo, ya tenemos una conversación extensa. Y... Y realmente yo no... O sea, no es por ser aguafiestas ni nada, pero el fútbol peruano está en su peor momento. Sí. En su peor momento. O sea, hoy por hoy es bien complicado que futbolistas peruanos se miren a buenos... ¿Hace cuánto que no van a Europa a un futbolista? ¿Verdaderamente que se quede en Europa? Carrillo el último. Claro. ¿Verdad? André. Bueno, Jordi por ahí... Una carrera europea, pero... Pero en una buena liga... Claro. André. Difícil, sí. Es complicado. Es por muchas cosas, o sea... Sí. Físicamente, por su matotipo, por biotipo... O sea, yo hoy por hoy veo a chicos chiquititos, flaquitos, que no tienen buena alimentación... Los campeonatos de fútbol peruano no están a nivel. No peleas. En el fútbol peruano solamente pelean los grandes. Sí. ¿Hace cuánto que pelean los grandes? Hace 10 años, 15 años. Sí, hay excepciones, ¿no? También nacional es lo único. Pero después, pocos clubes fuera de los grandes de Melgar... Ni siquiera el mismo Vallejo que... Que tiene como. Que tiene como y que invierte, llega a las finales. O sea, es complicado. No sé cómo está el fútbol de menores hoy por hoy. A veces trato de preguntar, pero me dicen que no. No está nada bien. O sea, es complicado que se pueda reinventar el fútbol peruano. No se reinventó en su mejor momento. Ahora es más complicado. Perdimos una gran oportunidad. Porque ese era un momento de cambio. Para mí es la mejor oportunidad. Yo se lo digo a todo el mundo. Perdimos la mejor oportunidad. Sí, totalmente. O sea, llegas a la final dos o tres veces en la Copa América. Dos veces, me parece. No, una final. Final y una semifinal. Un campeonato del mundo. Dos semifinales. Claro. ¿A dónde vas a encontrar un mejor momento que ese? Claro, Gareca es tercero en Chile. Claro. ¿Cuánto ingreso económico ha tenido el Perú en esa época? Un montón. Y si después de esa época estás así ahorita. Ahorita con todo este tema de seis cupos de extranjeros. Hoy por hoy hay futbolistas que juegan en segunda. Porque me incluyo por el tema este de que no pueden contratar a muchos grandes en la primera edición. Claro. Las limitaciones a los futbolistas. Quieres hacerlo jugar sí o sí a los chicos sin haberles dado una buena base. Claro. Lo estás forzando a jugar. Totalmente, sí. Entonces, es complicadísimo. Es complicado. Me da pena, porque talento hay, pero después no te acompañan muchas herramientas. Por eso mismo digo que la estructura misma hace cada vez más complicada la chance de que un jugador, pues... Lo veamos en el Bayern, Real Madrid, Barcelona... No lo hemos visto nunca. O en el Valencia, ¿no? Pero... Sin ir tan... Sin soñar tan... Pero es complicado. Es... A veces reñigo mucho, pero... Pero... Pero ya es algo de nunca acabar, pues... Es algo de nunca acabar. De acuerdo. Yo sí, yo te agradezco. Sé que no... No es común. Sí, sí. Que hayas dado una entrevista. No, no. Pero bueno, acá un poco que tratamos de... De conocer a veces, no solo la opinión, sino también la historia, ¿no? Creo que hay bastante historia detrás de los jugadores. Sí, sí. Disfraciones... Momentos felices, momentos malos... Sí, y capaz que le das un poco a la gente que pueda entender muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, como te digo acá, las personas no saben cómo nos formamos. No digo que los jugadores no tengamos culpa. En algún momento cometemos... Sí, claro. Hay responsabilidades, ¿no? Hay responsabilidades compartidas. Hay muchas veces que nosotros hemos cometido errores, que hemos tomado malas decisiones. Yo, por ejemplo, en este caso también la mala decisión de volver cuando podría haber forjado una mejor carrera en Europa. Errores, pequeños errores, ¿no? Por ahí hay algunas indisciplinas de algunos futbolistas que no escapan de la realidad del fútbol peruano. Pero hay otras cosas de por medio que no te capacitan bien o no te forman de una buena manera. De acuerdo. No te alimentan de una buena manera. Mil cosas. Mil cosas. Y que al final los insultos son para nosotros. Muchas veces para nosotros y pocas veces para, por ahí, algunas personas que no te han permitido, no te han dado las herramientas para poder crecer. Entonces, ojalá que la gente por ahí lo sepa y pueda limitarse a muchos insultos, a mucha... De acuerdo. De acuerdo. Lo hacen y eso es muy bueno, ¿no? Yo, señor, gracias. No. No. A ti espero que no sea la última. Espero volver a hablar poco a poco y que sean más entrevistas. Así, ojalá que este año nos pueda ir bien a la San Martín y podamos volver. De acuerdo. Ahí estaremos para seguir un poco lo que pasa en la segunda. Perfecto. 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 Esto fue un capítulo más de Cojo y Mango junto a Yosina Red. Les mando, como siempre, un abrazo. Suscríbanse al canal que es totalmente gratis. Adiós. Cuídense. Chao, chao. Este programa llega gracias al auspicio de Retabet.